Facha, te pregunto, ¿qué reflexión te merecen los zagueros centrales de la selección? A ver, está claro que se espera Ronald Araujo hasta el último momento, de hecho está en esta lista. Nosotros tenemos la información, la hemos manejado en el programa de Canal 5 y lo manejamos acá de que no va a llegar a la Copa del Mundo. Godín puso hace pocas horas en una historia de Instagram, puso, bueno, ya estoy pronto, bueno, está recuperado, pero el problema de Godín es que ni siquiera ha tenido un solo partido prácticamente entero en el último año, en Brasil, en Vélez. Entonces, si está dentro de la lista 26 por una decisión del técnico que yo no compartiría, esta es una opinión personal, es porque justamente es el capitán de la selección y yo no creo que sin actividad futbolística, en lo más mínimo, termine siendo titular de la selección. Entonces, dicho esto, ¿qué reflexión te merece esta situación problemática que se nos genera con los zagueros centrales? Porque uno piensa y dice, está bien, pero no están estos, los que le siguen. Josema Jiménez lo hace muy bien cuando está bien, pero Josema en los últimos siete años casi 30 lesiones musculares. Sebastián Coates, cuando lo han llamado ha respondido normalmente de muy buena manera, pero la vez pasada tuvo una lesión, se recuperó, apareció, tuvo una pequeña dolencia y en el último partido no fue convocado justamente por precaución, pero nos decían, amigos, directamente desde Portugal, nos decía, ojo que hay un temita casi crónico en una de las rodillas de Sebastián Coates. ¿Qué reflexión te merece esto? Porque de mitad de cancha hacia adelante empiezan a aparecer los monstruos, hacemos goles de todo tipo, color y tamaño, y está bárbaro, pero tenemos este gran problema en zona de zagueros centrales. Sí, es una realidad, ¿no? La zona central, no digo que sea frágil, pero justo nos agarraron un momento difícil, de verdad, muy poco tiempo del Mundial. A ver, pillo, Godín va sí o sí, ya sea cero minutos, lo que vos dijiste, es el capitán, más allá de que no ha jugado, va por su cuarto Mundial, Godín va seguro. Para mí Araujo, desde el momento que se optó por la operación y ha balado por el Barcelona, era evidente que no le dan los tiempos, me da la sensación, tal vez no sorprende y aparece en el Mundial, cosa que dudo. Y después tenemos el dilema, claro, de Coates, que tiene mucha experiencia, que hace muchos años que está en la selección, pero es un poco lo que vos decís. Está, viste, con alguna molestia. José Magimé lo mismo, son jugadores de nivel, de experiencia, de jerarquía, que están acostumbrados a este tipo de competencia. Pero claro, justo nos toca en una zona bisagra del campo, ¿no? Es una realidad, porque la defensa tiene que ser fundamental. Entiendo que van a llegar de buena manera, entiendo que van a hacer todo lo posible para estar. Obviamente hay otras defensas que también están como para poder estar y hacerlo de buena manera, pero los habituales titulares son los que recién estamos hablando, ¿verdad? Y hay muchos de esos que no van a estar. Más allá de eso, me parece que Uruguay tiene otras defensas que lo pueden hacer de muy buena manera, pero más allá de eso, lo importante es que lleguen bien de salud, porque en el Mundial competís contra los mejores y no podés estar dando chance, y seguramente el Tornado Alonso va a querer plantar el equipo, me lo imagino, tratando de defender lejos de Rochetto, de Muslera, dependiendo del arquero que ataje. Y bueno, es cuando tenés que correr para atrás, tenés que hacerlo al 100%, y si no estás pronto, seguramente vamos a sufrir. Pero esperemos que lleguen de buena manera para poder hacerlo bien. Vos sabés que incluso por la lista que dio la Asociación Uruguaya de Fútbol, por cómo están ordenados y por la cantidad de laterales, de derechas y de izquierdas, el pelado Cáceres va a ser utilizado como zaguero y no como lateral, en función justamente de esta situación que se nos está generando. Recordá que el último partido, fecha FIFA, el pelado Cáceres arrancó jugando de zaguero central con el propio Cáceres. En el primer partido con Irán, era Cáceres con Rogel, y en el segundo partido apareció Cáceres justamente con el otro, con el pelado Cáceres. Habló de Sebastián y el pelado. Así que bueno, veremos lo que pasa con esta zona de centrales que tanta preocupación nos genera y tanta ocupación seguramente al técnico de la Selección Nacional también le genera.